Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Fue el que pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Ahí le va mi compa Mario Quintero Pa' que se acuerde viejo Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno caballo Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple como de lugar Saúl el jaguar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le temía nada Que no por vez se pase tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco Y también por las regas nevadas Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún palestesco No se permite ningún error Siempre te anda arribando el pellejo Con las leyes o con el patrón No se. No se. No se. No. 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 Gracias por ver el video